¿Qué es la pingüica? La pingüica, Arctostaphyllos puniens, también conocida como manzanita, tepesquite o pindicua, es una planta originaria de América, que puede encontrarse desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de México. El arbusto tiene un tamaño que puede ir desde un metro hasta 3.5 metros de altura y posee una corteza lisa de tonos cafés y rojizos. Las hojas son cortas y redondeadas, de color verde pálido. La planta de la pingüica produce flores color blanco o rosa, a partir de las cuales nacen pequeños frutos en racimos de múltiples bolitas de color rojo intenso y que se nombran también pingüicas. La pingüica ayuda a disminuir malestares como el reumatismo, debido a su poder antiinflamatorio. También posee propiedades diuréticas, por lo que la infusión de sus hojas y frutos ayuda en caso de infecciones urinarias leves, afecciones renales, cistitis, inflamación de próstata y de vejiga. Deja que la naturaleza sea tu medicina.